Parece ser que los letrados del Senado no tienen la más mínima intención de opinar en torno a la amnistía. Eso sí, hasta que se apruebe en el Congreso los letrados no van a emitir su informe sobre qué consecuencias tendría la no admisión a trámite en la Cámara Alta de la Ley de la Amnistía hasta que la norma supere ese filtro del Congreso de los Diputados, según han desvelado fuentes parlamentarias. El presidente del Senado, Pedro Royán, solicitó, recuerdan el 30 de enero, dos informes a los letrados. El primero, el mencionado, sobre las consecuencias de no admitir a trámite la Ley de Amnistía, como pide hacer Vox. Y el segundo escrito, podría conocer el fondo y las valoraciones técnicas que los funcionarios tengan que hacer de la polémica medida. Pero es normal que esperen al filtro, deberían pronunciarse antes, era lo que se esperaba. Nos ayudáis a despejar X. Hasta que se apruebe la Ley de la Amnistía, puede pasar tantas cosas, puede haber tantas vueltas, puede ocurrir tantos quiebros inesperados, entre otros lo que está sucediendo en Europa, y que hablaremos probablemente ahora, y los vínculos que tiene el señor Puigdemont, ya no con el terrorismo, sino con el tema de los rusos y la implicación que tiene los rusos. Es decir, la amnistía que en un principio se discutió y desestimaron los votos de Junts, junto con el PP y con Vox, en el Parlamento, esa ley que se estaba tramitando va a ser absolutamente diferente a la que se van a plantear los próximos plenos, y probablemente sea totalmente distinta a la que salga de ahí.